La conferencia es un programa equilibrado para ayudar a los jóvenes a que ellos puedan crecer espiritualmente. Yo no estoy muy acostumbrada a estar lejos de mi familia, aquí hay más nutrición espiritual. Esta mañana tuvimos el devocional entre nosotros mismos de grupo como normalmente lo hacemos y compartimos muchas cosas importantes acerca del amor a Dios y a los prójimos y todo eso. Mi primera clase fue cómo tú puedes mover montañas con la fe. Si te esfuerzas y tienes muchas oraciones, tú puedes pasar cualquier dificultad o adversidad que se te presente al frente. En ocasiones no lloraba porque se sentía tanto el espíritu, que eso fue algo muy bonito para mí. Cuando mis compañeras comparten sus testimonios, cuando nuestra consejera nos habla, los devocionales, nuestro testimonio se fortalece muchísimo más cada día porque podemos sentir el espíritu. Ese indescriptible sentimiento que te recorre el cuerpo, que hace que tú puedas saber de que hay un Dios que te ama y que siempre está contigo. Esta semana ha sido una semana maravillosa y lo que falta por vivir todavía. Y se pudo sentir una alegría y un gozo enorme de que ya en un futuro voy a ser un misionero de tiempo completo. Y pude realizar una experiencia muy maravillosa al hacer esto. Sí, cuando uno es misionero, luego uno tiene que estudiar para uno predicar con su compañero. Uno le explica y ellos entienden y no ven y ellas no explican a nosotros. Mucho nos reímos, cantamos, hacemos muchas cosas juntos y siempre estamos bien. No peleamos nunca y estamos siempre ready. Me llevaron a coger clases que se llamaban Predicar mi Evangelio. Y estamos allá compartiendo muy bien y aprendimos acerca de la luz de Cristo. Aprendimos que es una luz que la tenemos todos, que nos toca y cuando nos toca es por medio por el cual podemos entender el Evangelio. Aprendí mucho sobre cómo impedir que la tentación te trae. Es que si permanezco en lugares santos, puedo tener siempre el espíritu conmigo. Eso significa estar en un lugar donde hay mucha paz, nadie sabe ruido, donde uno no puede ver el espíritu conmigo. La verdad ya yo tengo 18 años, yo me estoy preparando en la misión. Hay muchas cosas que no sabía antes que he aprendido. En estos momentos me consideré como mi mamá, porque ella es súper, es calmada, tiene paciencia para todo. Siempre está ahí cuando la necesitamos. Ahora me ha ido muy bien, porque me he podido penetrar mucho más con mi maestro y con los compañeros también. Pude conocer mucha gente nueva, muchas nuevas expectativas de los demás. Y me he podido charlar acerca de nuestros testimonios. La clase ha estado muy buena, ya que la clase que he cogido, por lo menos los jóvenes con los que me han tocado, participan mucho, entienden la clase y se relacionan y se llevan experiencias que pueden aconsejarle a otra persona. Que le agradezco mucho a Dios y a mi consejera por haberme explicado y enseñado mucho. Para permanecer en lugares santos, primeramente hay que evitar las tentaciones que Satanás nos pone. El campamento ayuda mucho al aumento espiritual de la persona. Y es algo que nadie se debe perder. Me gusta el ejemplo que dio el hermano Paulino sobre el capitán Moroni. Él nos preguntó a todos, ¿quiénes son los misioneros que van a servir una misión de tiempo completo? No quiero que levanten la mano, quiero que se pongan de pie. Entonces yo me puse de pie con mucho orgullo. Y le vi en la cara como que quería llorar y eso a mí me emocionó mucho. Porque yo pongo mi misión de pie. Y quiero servir una misión de tiempo completo. ¡Suscríbete al canal! 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 El mensaje que voy a ser para ayudar! El mensaje que puedo dar es que hay que permanecerle en Lugares Santos porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Padre Celestial va a llegar pero lo que si sabemos es que llegará Y para los jóvenes que tal vez se sientan desalentados de estar en la conferencia tengo un mensaje especial que lo he tomado como lema la mayor parte de mi vida Y es que nadie nos dijo que esto iba a ser fácil Pero sí nos dijeron que valdría la pena Bueno, eso es todo lo que tengo en mi parte